Desde el 15 de enero, Independiente Santa Fe Femenino inició su pretemporada pensando en su participación en la Copa Libertadores. Las Leonas suman tres refuerzos porque quieren salir campeonas en Argentina el próximo mes de marzo. Testeos, exámenes médicos y por supuesto pruebas de COVID-19. Así inició un 2021 cargado de fútbol para las Leonas de Albeiro Erazo. Eso sí, con nuevas caras, una de ellas la de la goleadora Tatiana Arisa. La verdad, nunca he jugado a Libertadores. Es un torneo por el que me falta jugar y un sueño por cumplir. Estoy muy emocionada y la verdad creo que todo suma al fútbol colombiano. A Santa Fe también llegaron dos exmillonarios, María Morales y Sara Páez, destacadas por haber sido vitales para las embajadoras en la Liga Femenina. Pienso que es un equipo que está muy consolidado, que ha venido trabajando muy fuerte. Creo que lo demostraron en la Liga. Serán semanas de mucho trabajo preparando su viaje y debut en la Copa Libertadores, que tendrá a 16 equipos de 10 países y que inicia el 5 de marzo. Todas mis compañeras son excelentes jugadoras y vamos a hacer un gran proceso en Libertadores. Y pensando a futuro tenemos objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, así que la idea es cumplirlos todos. Albeiro Erazo quiere repetir la hazaña conseguida con el Atlético Huila en 2018 y por eso no descarta más contrataciones. Todas las pruebas de COVID del plantel fueron negativas y esta semana el trabajo será de reacondicionamiento físico.